Si bajaste otra vez A ti lo entendí, que es lo que te di El tiempo fue en balde, todo lo perdí No lloro por ti, por ti soy feliz Espero no estres a que estés junto a mí Al fin lo entendí, que es lo que te di El tiempo fue en balde, todo lo perdí No lloro por ti, por ti soy feliz Espero no estres a que estés junto a mí Solo espero después, no vengas aquí Diciéndote extraño y me equivoqué Que me tocara a mí, verte sufrir Pidiendo perdón y yendo tras de mí Hoy te toca ir, por ese lugar Llorando y sufriendo y ganas de tomar Te van a sobrar, te vas a acordar De lo bonito que éramos y dejaste volar Llorando y arme, como no debí No te importó, te burlaste de mí Pero qué tonto fui, por lo que di Todo es por ti Todo es por ti A ti lo entendí, que es lo que te di El tiempo fue en balde, todo lo perdí No lloro por ti, por ti soy feliz Espero no estres a que estés junto a mí Al fin lo entendí, que es lo que te di El tiempo fue en balde, todo lo perdí No lloro por ti, por ti soy feliz Espero no estres a que estés junto a mí Solo espero después No me llames, no me mandes mensajes al DM Que ya te bloqueé, ya te olvidé Espero ya no preguntes por ese que te hizo tan feliz Yo lo sé, yo te amé, pero no me crees Me equivoqué por creer en ti, mujer Tú me fallaste, creíste que yo también Que te amé como yo Dime qué Dime qué Dime qué No espero no vuelvas Porque para ti ya no estaré 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 Porque para ti ya no estaré